No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, pero que soy afuera, dice Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás Parece que todo va a ingresar a comprar Y la luz que nos alumbra, parece que lejos se está, 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 está No voy a mirar, no voy a mirar atrás No voy a mirar, no voy a mirar atrás Hay una celta que seguimos, que la de nuestro maestro Me contestamos en su cuerpo, él nunca dijo Pastalla, 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 pastalla Yo quiero pagar, yo quiero pagar el precio Dice siempre ser mi vida, eso es lo que quiero pagar Ahí va el juego, a ver en donde diciendo No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida No voy a mirar atrás Si Cristo dio su vida, yo caminaré la mía No importa cuánto beso, yo siempre le voy a seguir A seguir, a seguir, a seguir Le voy a seguir, le voy a seguir hasta el fin Aunque el camino se anuló, yo siempre le voy a seguir Ahí va el juego que suena, dice No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida, no voy a mirar Yo creo que lo pueden hacer un poquito más fuerte Dice, dice No voy a mirar, no voy a mirar atrás Aunque me cueste la vida, no voy a mirar ¡Aplausos!